El martes que viene es el día fijado para que el alcalde de Jaén se reúna con los técnicos del Ministerio de Cultura. Plantearán qué posibilidades tiene la Catedral Jiennense de conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad, con el actual expediente que ha sido rechazado por ICOMOS, el organismo que informa a la UNESCO. Tras el encuentro y con los resultados obtenidos, el alcalde convocará una reunión con todas las administraciones implicadas en el proyecto, el Obispado y las asociaciones de ciudadanos que han colaborado en el objetivo. La decisión quiere que se tome de manera consensuada. Entre todos tomaremos la decisión. Aquí todo el mundo tiene que hablar, yo quiero escuchar la opinión de todo el mundo y una vez que tenga encima de la mesa lo que significan concretamente los escenarios posibles que se dibujen, yo quiero que evidentemente la Junta de Andalucía me diga lo que piensa, el Gobierno de España me diga lo que piensa, el Ayuntamiento a través de sus portavoces también me digan lo que piensan. Desde el Ayuntamiento de Jaén se insiste en la posibilidad de que el actual expediente se retire en esta ocasión y se hagan en él los cambios oportunos. Por cierto, que el Partido Andalucista ha propuesto que se retome el expediente incluyendo a otras zonas y monumentos de la capital y que se presente como paisaje cultural evolutivo.